El presidente de China visitará Ecuador y será parte de la inauguración de una mega obra para el país. La Corporación Financiera Nacional sigue cumpliendo el sueño de muchos ecuatorianos. Además, Ecuador se encuentra entre los países más felices del mundo. Y en lo internacional, un estudio de UNICEF encontró que uno de cada siete niños en el mundo respira aire tóxico. ¡Suscríbete! Saludos cordiales con todas y con todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta, la primera emisión de su noticiero ciudadano. Y estamos en martes 1 de noviembre iniciando un nuevo mes y también terminando esta semana cortita de labores. Así que damos inicio con la información. Por primera vez, Ecuador se encuentra en el top 10 de los países más felices. Esto gracias a las políticas públicas del buen vivir que mejoran la calidad de vida de los ecuatorianos. El Índice del Planeta Feliz, publicado en julio de 2016, ubica al Ecuador entre los países más felices del mundo, tomando en cuenta como fórmula de la felicidad a la sostenibilidad. El estudio plantea que luego de medir de forma equitativa la distribución del bienestar y la longevidad de la población, se puede establecer el resultado comparado con cada huella ecológica del país. Según este cálculo, los países más exitosos son aquellos donde la gente vive más tiempo y feliz con una baja huella ecológica. Esta es la primera vez que Ecuador entra entre los 10 primeros lugares del Índice del Planeta Feliz. El estudio revela que en esta década y mediante la aplicación de las políticas del buen vivir, Ecuador ha reducido drásticamente los índices de pobreza e inequidad económica. Además, revela un aumento de eficiencia y eficacia en el sistema de salud y educación. El Índice del Planeta Feliz destaca al Ecuador como el primero en el ámbito mundial que adoptó derechos para la naturaleza. Los puntajes de los países se pueden comparar a través del mapa interactivo de la página web www.happyplanetindex.org. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. El sueño de tener una casa propia está cada vez más cerca de los ecuatorianos. Esto gracias a los créditos de CFN Construye, con los cuales se edifican más de 4,800 viviendas en todo el país. Los créditos del CFN Construye se entregan en todo el país. Del otorgado a la empresa Consvivisa el año pasado, hoy se tiene como resultado la inauguración de 175 casas que conforman la urbanización Valle Verde ubicada en Babaoyo, Los Ríos. Con el financiamiento de 3 millones de dólares, se construyeron las viviendas de interés prioritario destinadas a jóvenes profesionales y familias de clase media que decidan dejar de pagar arriendo mensual por costear su vivienda propia. Hace 7 años con mi esposa que tenemos unidos. Al principio se hizo difícil por ciertas cosas, pero ya a partir del año pasado mejoraron algunas cosas y gracias a eso podemos acceder a la vivienda. El gerente general de la Corporación Financiera Nacional, Roberto Murillo, entregó las llaves simbólicas a los nuevos dueños. Valle Verde es un conjunto habitacional que se consolida gracias a un crédito del CFN Construye y el respaldo de la Vicepresidencia de la República. El lugar cuenta con áreas verdes, recreacionales y un moderno parque acuático que es de uso de los moradores. Nosotros nos sentimos muy bien, conformes, muy felices de tener una casa propia y ya que nuestras hijas están seguras, en un lugar tranquilo. Con los créditos del CFN Construye se han generado más de 3.400 fuentes de empleo indirectas y 8.749 indirectas. Además, se han aprobado más de 108.7 millones de dólares bajo esta modalidad de crédito, lo cual ha propiciado una dinamización económica y laboral, mejorando la calidad de vida de muchos ecuatorianos. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y en otro tema, el presidente chino Xi Jinping visitará el Ecuador el 18 de noviembre y será parte de la inauguración de una de las mega obras más importantes del país, la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. El presidente de China Xi Jinping visitará el Ecuador para la inauguración de Coca-Codo Sinclair, la hidroeléctrica más grande del país que se realizará en el mes de noviembre. Al momento operan ya seis de las ocho turbinas de esta mega obra que generará unos 1.500 megavatios de potencia y evitará la emisión de 3,5 millones de toneladas de dióxido de carbono al ambiente. Esta obra, que tuvo una inversión de 2.200 millones de dólares, arrancó en el año 2009 y forma parte de las estrategias que implementa este gobierno para el cambio de la matriz energética. Su construcción estuvo a cargo de la empresa china Sinoidro y cuando esté operando a su máxima capacidad será la fuente de electricidad más grande con la que cuenta el país. Y el Consejo Nacional Electoral mantuvo una reunión con periodistas de medios de comunicación para definir detalles y despejar dudas sobre las votaciones de 2017. El Consejo Nacional Electoral realizó una reunión con los periodistas de medios de comunicación para dialogar sobre las diferentes fases de los comicios de febrero de 2017. Entre los temas tratados estuvieron los cambios que se darán en las siguientes elecciones, como el voto en casa, el cambio de sexo a género, el padrón fotográfico, las organizaciones habilitadas, auditorías y el registro e inscripción para proveedores de promoción electoral. La reunión estuvo encabezada por Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo. Pozo resaltó el diálogo que mantuvo con los periodistas de medios de comunicación de Guayaquil el pasado 26 de octubre. El titular del Consejo Nacional Electoral resaltó que se realizarán taderes con los medios para explicar sobre la promoción electoral. De acuerdo con Pozo, el calendario para las elecciones de 2017, hasta la fecha, se ha cumplido a cabalidad. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. La Comisión de Resolución de Primera Instancia de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado informó sobre las medidas preventivas a empresas de medicina prepagada. La Comisión de Resolución de Primera Instancia de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado señaló que, desde el 27 de octubre y durante los próximos 180 días, se encuentran vigentes medidas preventivas dictadas por la autoridad de competencia a las compañías de seguros que ofrecen cobertura en servicios de salud y medicina prepagada. Entre aquellas medidas se encuentra la suspensión temporal de los defectos jurídicos de las terminaciones unilaterales de los contratos corporativos de seguros de salud efectuados bajo el argumento de que la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Salud prepagada implicaría un costo que tales empresas no pueden asumir en la actualidad. Las autoridades de la Comisión de Resolución señalaron que, en caso de que no se cumplan las disposiciones de la autoridad, las multas a las empresas podrían llegar hasta un monto equivalente a 8% del volumen total de negocios. Aquellas medidas fueron emitidas en atención al pedido formulado por Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IES. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer una primera pausa. Al regresar le contaremos sobre los resultados que arrojó un estudio de UNICEF respecto a la contaminación ambiental. Las consecuencias de la contaminación ambiental cada vez son más graves. Los niveles de toxicidad en el aire ponen en peligro a millones de personas en el mundo. Uno de cada siete niños en el mundo respira aire tóxico. Son las conclusiones de un informe publicado este lunes por UNICEF que precisa que cerca de 300 millones viven en zonas con aire con niveles de toxicidad seis veces superiores a las directrices internacionales. La contaminación atmosférica es un factor importante en la muerte cada año de unos 600.000 niños menores de cinco años. El sur de Asia es la zona donde hay más niños que respiran aire muy contaminado con 620 millones, seguido por África con 520 millones y el Pacífico con 450. Para esta estudiante que vive en Mongolia, el trayecto al colegio es una pesadilla cotidiana. Cuando voy al cole por la mañana, normalmente hay mucha neblina por la contaminación. A veces cuando quiero cruzar la carretera no veo si el semáforo está verde o rojo y cuando respiro me pica la garganta. El estudio analiza también la carga que supone la contaminación en los recintos cerrados causada generalmente por el uso de combustibles como el carbón y la madera para cocinar y calentarse. Afecta principalmente a los niños de zonas rurales con bajos ingresos. Los resultados se presentan una semana antes de la conferencia de las partes que se celebra en Marruecos y la que UNICEF pedirá a los dirigentes mundiales que tomen medidas urgentes para reducir la contaminación atmosférica en sus países. Un joven en China se llevó un buen susto cuando ingresó al recinto de los Osos Panda y fue atacado por uno de ellos. Una aprabuconada que podría haber acabado mal. Este joven se coló en el recinto de los Osos Panda del zoológico chino de Nanchang. Según medios locales lo hizo para impresionar a la chica con la que estaba. El joven se dio un buen susto cuando el animal de 120 kilos reaccionó a sus caricias agarrándole de la pierna hasta hacerle caer. El joven pudo escapar sin sufrir daños físicos. En una ceremonia en el Palacio de Zarzuela y tras ser investido como presidente por el Congreso, Mariano Rajoy juró como presidente del gobierno de España. El conservador Mariano Rajoy juró lunes como presidente del gobierno ante el rey de España, iniciando un segundo mandato consecutivo, aunque esta vez en minoría. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. En el poder desde 2011, Rajoy obtuvo la investidura en el Parlamento con mayoría simple en la noche del sábado, poniendo fin a 10 meses de bloqueo político. Deberá gobernar solo con el respaldo garantizado de los 137 diputados del Partido Popular, de un total de 350 escaños, por lo que tendrá que negociar ley a ley. El Partido Socialista Obrero Español, que al abstenerse permitió la investidura, advirtió que no garantizará la estabilidad del gobierno. Rajoy, de 61 años, tiene también asegurada la resistencia de la Tercera Fuerza, la coalición de izquierda radical Unidos Podemos. El jueves anunciará la composición de su nuevo gabinete. Regresamos al ámbito nacional y ya en este largo feriado, la primera opción para pasar las vacaciones debe ser nuestro país. Por ello, Viaja Primer Ecuador ofrece una gran variedad de lugares para hacer turismo. Este feriado de cinco días es la oportunidad perfecta para disfrutar de todos los atractivos turísticos que tiene el Ecuador, así como la gastronomía y los paisajes de la costa, sierra, Amazonía y Galápagos. Los ciudadanos podrán visitar de manera especial las playas de las provincias de Manaví y Esmeraldas, mientras aportan con la reactivación del sector turístico de estas zonas que resultaron afectadas por el terremoto. Uno de los puntos a los cuales pueden acudir grandes y chicos es el Parque Nacional Cotopaxi, donde los turistas llegan hasta el Refugio José Rivas, que se encuentra habilitado y que cuenta con todos los servicios correspondientes para los turistas nacionales y extranjeros. Otra posibilidad es el turismo en el Golfo. Este es un producto que se enmarca dentro del proyecto del Golfo que impulsa el Gobierno Nacional. Incluye recorridos guiados por el Malecón 2000 de Guayaquil, Muelle Tomás Martínez, Parque Histórico, Estación del Tren Durán e Isla Santay. La ciudadanía también podrá disfrutar de los mejores paisajes de la serranía a través de los viajes del Tren Ecuador, el cual cuenta con 10 alternativas de rutas, entre ellas Ambato-Tunguragua hasta la Estación del Boliche en Cotopaxi y un viaje que va desde la Estación de Otavalo a la Estación de Ibarra, ambas en la provincia de Imbabura. En cada estación, los viajeros pueden deleitarse con comida y danzas típicas. Y por supuesto, si el destino elegido es Galápagos, una de las opciones es recorrer la isla San Cristóbal, en el que pueden acceder a sus atractivos caminando o en bicicleta. Sin duda, Ecuador, el país de los cuatro mundos, es el destino para disfrutar en este feriado con amigos y con familia. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Ecuador, el país de los cuatro mundos, tiene un sinnúmero de escenarios para visitar. Uno de ellos es Lago Agrio, en la Amazonía. Conozcamos este lugar en la siguiente nota. Lago Agrio es la parada obligatoria para quien desea adentrarse en la Amazonía. Este punto de la patria cuenta con abundante riqueza de flora y fauna, parques, lagunas, ríos, comunidades indígenas y artesanías. El Parque Turístico Nueva Loja es uno de sus principales atractivos, pues es un fragmento de hábitat natural en medio de la ciudad. El lugar tiene más de 30 hectáreas de extensión y alberga lo natural y lo cultural, permitiendo a los visitantes su integración al ecosistema a través de una serie de pasarelas. Dentro de las especies que se encuentran en exhibición, más que nada, como aquí trabajamos como un centro de rescate, están los reptiles. Tenemos aquí las boas matacaballo, las anacondas, boas arcoiris, contamos con caimanes, charapas y también tenemos un tapir, un saíno y una variedad de loras, como los guacamayos, los reales. En sí tenemos una gran variedad de animales que han sido rescatados y dentro del parque tenemos lo que son las guatusas, armadillos, osos perezosos que han sido encontrados. La gastronomía no es un aspecto aislado, los peces gigantes de la Amazonía como el paiche y la cachama se han convertido en uno de los productos de estrellas. Ambos, además de ser deliciosos, tienen un alto porcentaje de proteínas, nutrientes y omega 3. El logro que tuvimos con estos animales y gracias a su capacidad de adaptación, pudimos lograr que se alimenten de alimento inerte, de balanceado comercial. ¿Cómo se logró esto? Sacamos los alevinos de las primeras reproducciones y estos los alimentamos con alimento vivo inicialmente, luego les fuimos cambiando de alimento balanceado molido con carne de pescada molida, o sea, saborizado. Nueva Loja es también el primer punto en los tours hacia Cuyabeno o para viajar al río Aguarico. Entre las facilidades turísticas están la conectividad aérea y terrestre, alojamiento, restaurantes, bancos, telefonía fija y móvil, así como internet. En este feriado, nuestro país ofrece una diversidad de alternativas para disfrutar con la familia. Una de ellas es el tren donde, a través de varias rutas, el turista puede conocer la historia y la megadiversidad natural y cultural con la que cuenta Ecuador. La tradicional estación de Chimba Calle da la bienvenida a los cientos de turistas que llegan cada jueves para embarcarse en uno de los medios de transporte históricos del Ecuador, que ahora se ha convertido en uno de los productos turísticos más importantes de este país. Una de las rutas que ofrece Tren Ecuador es la de los volcanes, la cual brinda la oportunidad de observar volcanes como el Pichincha, los Zilinizas, el Cotopaxi, entre otros. Este recorrido, que dura aproximadamente nueve horas, contempla tres importantes paradas. Y hemos integrado, por ejemplo, pueblos que estuvieron abandonados, como Tambillo, una parada que hacemos de 15 minutos, donde ahí pueden disfrutar de gastronomía local, como el choclo con queso, las empanadas, que son tradición de hace más de 100 años en esta región. El recorrido llega al Boliche, ubicado a los pies del volcán Cotopaxi. En este lugar, los turistas pueden apreciar la flora y fauna del páramo andino y la hospitalidad de los habitantes de las comunidades aledañas, quienes destacan el beneficio que ha representado la rehabilitación del tren. Para mí ha sido muy importante, porque de aquí llevo el pan de cada día a mis hijos. Al salir de la estación El Boliche, la siguiente parada es nuevamente Machachi, donde una danza tradicional da la bienvenida a los turistas. Es justamente esta diversidad cultural y natural la que encantan los turistas extranjeros, quienes no dudan en invitar a todos a conocer el Ecuador, el país de los cuatro mundos. Si no han venido acá, se están perdiendo de algo muy, muy, muy bonito, muy fantástico, muy original de esta tierra. Creo que tiene una situación geográfica privilegiada y nada, una naturaleza muy variada y la gente muy agradable. El costo de esta ruta incluye la alimentación, guía, caminata por el bosque del Boliche y entrada a la granja, un lugar único donde las personas tienen la oportunidad de interactuar con una gran variedad de animales. Tenemos aproximadamente 100 animales propios de una granja. Pasa el tren, este lugar vuelve a vivir. Se llena de fiesta, de algarabía, desde cuando llega el tren y les recibe el grupo de baile y cuando la gente ingresa. Quienes quieran vivir esta experiencia única en este feriado, pueden visitar la página web www.trenecuador.com o llamar al 1-800-TRENES. No lo dude, experimente este viaje que le permitirá recordar la historia del país y conocer de cerca la diversidad natural con la que cuenta nuestro Ecuador. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Muchísimas gracias, Cati, por esta hermosa nota que nos has preparado. Definitivamente, Tren Ecuador es una de las opciones que tenemos en este feriado para visitar junto a nuestros seres queridos. Y así llegamos al final de la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Me despido deseándole un excelente feriado y nos encontraremos nuevamente la próxima semana.